A ver una fotito con tus tenis Se ve bien cagado, no manches Y toda la gente aquí como si estuviéramos en la playa ¿Qué onda? A todos Estoy atorado en la lluvia tan pesada que se soltó en Guadalajara Ahí vean el marecito, era a gusto Se soltó bien cabrón y tengo un chingo de cosas que hacer Ya son como las 8, más o menos 8 y media Y todavía me falta por recorrer un buen tramo Y no veo cómo se solucione todo esto Entonces yo creo que voy a estar aquí acostado Me hice una camita en el carro A gusto Esta es una de las pocas veces en las que ir en Longworth Te va a joder más que ir hasta en el camión o en carro Y de pura suerte hoy se me ocurrió andar en el carro todo el día Entonces Qué suerte que no me fui patinando O se me ocurriera grabar algún video o algo así Porque tengo pensado grabar unos videos en la noche Y si llueve en la noche Un día que yo ando en la Longworth me va A llevar la chingada Ay cabrón Ahí pasó un morro y se me acaba viendo bien raro No sé qué chingado de haber pensado Creo que ya se está bajando A ver, les voy a enseñar más o menos cómo está afuera Así está, ay con su puta madre Me mojé todo Y Se puso bien machín Bueno, bien machín de pasado Pasado de lanza No machín de chido Me salí poquito A una cuadra de donde yo estoy No está inundado Y aquí estoy yo a una cuadra No mames Y mi pobre compa se le quedó el carro ahí Ya valió madre Yo creo que se bajó para pucha Puta madre Voy a tener que bajar a ayudarle Porque está cabrón Me iba a bajar a ayudarle Pero Si pudieron ellos dos solos Están mamados los vatos Ya puede salir Por fin Sigue estando bien inundado allá No se alcanza a ver No se ve Pero ya puede salir Vámonos a la chingada